Los ayuntamientos presenten plan municipal de desarrollo en un plazo de seis meses. Solicita poder judicial incremento del 4% a su presupuesto para 2018, argumenta la creación del Tribunal Administrativo y Laboral. En los deportes a tres años de trabajo, la escuela de karate en la comunidad de Ocotelulco tendrá su primera participación nacional. En Información Nacional se han entregado 62 mil tarjetas para la reconstrucción en Oaxaca. En Información Internacional, disputa familiar habría motivado el atacante en Iglesia de Texas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué bueno que nos está acompañando en esta que es la segunda emisión de Ahora Noticias. Estamos desde la feria, específicamente en la entrada, en el lobby del Centro de Convenciones. Y es un gusto estar aquí con toda la gente que pueda reunirse y que podamos compartir saludos, comentarios. Y también, por supuesto, saludo a mi compañero Mario Romero. ¿Cómo estás, Mario? Buenas tardes. Hola, Carla. Muy bien, gracias. Muy buenas tardes, amigos. ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos. La tarde de este martes, mucho calor. Yo no sé, pero yo no sé si usted ha sentido, Carla, muchísimo calor. Creo que andamos entre los 27, 28 grados en este momento, Carla. Pues es un clima bastante favorable para recorrer la feria, ¿no, Mario? Sin duda, sin duda. Véngase para acá. Mire que aquí vamos a estar y, sobre todo, va a haber espectáculos. En un momento, más adelante, Carla, le estaremos dando a conocer de las actividades, las que se avecinan durante el transcurso de la tarde de este martes. Agradecemos que nos siga a través de Tlaxcala Televisión y a través de nuestras diferentes radiodifusoras, Carla. Así es. Por ejemplo, Radio Altiplano, Radio Tlaxcala, Radio Calculalpa, que, por cierto, hay una cabina de XTT Radio Tlaxcala aquí en la feria, y también de Facebook. Ahí estamos transmitiendo en vivo como Sistema de Noticias Tlaxcala. Ahí podemos compartir comentarios. Y hay una sorpresa para toda la gente que nos sigue a través de radio y de televisión y en Facebook también. Si está en sus posibilidades, venga para este lobby, en la entrada del centro de convenciones, aquí en el recinto ferial, porque si usted llega aquí, habrá sorpresas. Nada más es cuestión de que esté pendiente, Mario. Sin duda, véngase para acá en este momento. Si se encuentra usted cerca, si nos va usted escuchando, nos está usted viendo, véngase al lobby del recinto ferial, porque en un momento le vamos a tener muchas sorpresas. Así es que no se lo pierda. Bueno, pues, ¿qué le parece si iniciamos ya con la información? Le damos a conocer que municipios de la zona norponiente de nuestro estado recibieron apoyos por parte del DIF estatal y también de la Secretaría de Educación Pública. Nuestro compañero Adán Morales nos tiene todos los detalles vía telefónica. Adán, buenas tardes. Gracias, buena tarde. Informarles que la presidenta del sistema estatal DIF, Sandra Chávez Ruelas, realizó un recorrido por albergues de los municipios de Atlangatepec y Tlaxco, donde entregó material de apoyo para su operatividad. En un primer punto visitó el albergue internado Tierra y Libertad, ubicado en la comunidad Unión Ijidal de Tlaxco. Aquí saludó a los 50 niños y niñas que durante toda la semana estudian y habitan, en tanto sus padres trabajan dentro y fuera del estado. Enseguida se trasladó al albergue Tlahuicole, ubicado en Atlangatepec. Ahí convivió con los infantes y también entregó insumos, artículos de cocina, colchones, cobijas y juguetes para los niños. En este recorrido, la presidenta del organismo asistencial, Sandra Chávez, estuvo acompañada del secretario de Educación Pública en la entidad, Manuel Camacho Higareda, y la directora del sistema estatal DIF, Madaí Capilla Piedra. Al momento, esta es la información. Buena tarde. Muchas gracias por tu reporte, Adán. Buenas tardes. Vamos a más información, porque de los estados que tienen importantes avances en la reconstrucción de escuelas, pues es sin duda Tlaxcala e Hidalgo. Así lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Educación Pública en nuestro estado de Tlaxcala. El estado de Tlaxcala e Hidalgo son las entidades más avanzadas en cuanto a la reconstrucción de escuelas tras los sismos del 7 y 19 de septiembre. El secretario de Educación Pública en la entidad, Manuel Camacho, detalló que de 10 estados afectados, Tlaxcala lleva acciones de atención importantes, donde ya el 100% de la matrícula se incorporó a clases. Los dos estados que han tenido un proceso de diagnóstico, de reanudación de clases y de atención a las escuelas, más pronto, expedito y avanzado, y esto es bueno tenerlo siempre bien presente. Tan es así que ya 534 escuelas recibieron los primeros apoyos, que van de 25 mil a 100 mil pesos para hacer reparaciones de carácter menor. Para estos trabajos se invertirán más de 300 millones de pesos con diferentes fechas de conclusión, dependiendo el daño estructural de cada inmueble. Durante noviembre estaremos trabajando, como ya lo estamos desde octubre, y cada escuela, dependiendo del grado de afectación, puede llevar más o menos tiempo. Hay un tipo de daño que se atiende desde el Fondo Federal, conocido como Fonden-APIN, que es para apoyo inmediato, y está dedicado a la reparación de daños que llevaría menos de 30 días. Esto es muy bueno porque quiere decir que muchas escuelas podrán estar reparadas antes de que acabe noviembre. En cuanto a las aulas temporales que atenderán a los infantes en tanto duro en los trabajos de reconstrucción, puntualizó que para Tlaxcala fueron otorgadas 81 aulas para 36 escuelas. Adán Urales, Ahora Noticias. Y sobre este tema, este fin de semana concluyeron los trabajos de demolición que se realizaron en el CBTIS 211, en este plantel que resultó con afectaciones por el pasado sismo. Después de 15 días, este fin de semana concluyeron los trabajos de demolición del edificio afectado por el sismo en el plantel 211 del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios en Tezoqui, Pampanotla, por lo que ahora se está en la espera de la instalación de aulas móviles temporales para no afectar las clases de los más de mil estudiantes. Estamos hablando de seis grupos, aparte dos laboratorios de cómputo que no están funcionando y son muy necesarios para las TICs y para la especialidad de programación. Las clases continúan de manera escalonada hasta que no se construya el nuevo edificio en el espacio que mide 35 metros de ancho por 12 de largo. Los chicos están activos, ellos no han puesto limitante, los maestros tampoco, ellos han estado dando cumplimiento en sus clases, vienen, los atienden, los chicos igual llegan, cumplen con su actividad, pero también preguntan que cuándo ya tendrán sus aulas móviles para poder continuar de manera normal, le dijéramos, aunque no es normal. Sabemos que estamos dañados, pero sí queremos continuar con el servicio. Diana Rivera, Ahora Noticias. El estado de Tlaxcala ocupa a nivel nacional uno de los cinco primeros lugares en salud bucal al aplicar acciones de atención preventiva en infantes y adolescentes. La coordinadora estatal del programa de salud bucal, Elizabeth Silva, detalló que la estrategia se refuerza cada año obteniendo a la fecha 27 escuelas certificadas como libres de caries. Sí, de hecho, esta estrategia se implementó en el año 2013 y hasta la fecha llevamos certificadas 27 escuelas y recertificadas tres escuelas. Pues representa que estamos disminuyendo el alto índice de caries que presentan los escolares. Entre el 70 y 80% de los escolares presentan estas enfermedades, como lo es la caries dental, que se caracteriza por la destrucción de las piezas dentarias. En proceso se encuentran otros 492 centros educativos bajo el esquema básico de prevención para también ser certificados. De hecho, pues toda acción debe de empezar por los padres. Los padres son quienes tienen que instruir a sus pequeños desde las edades más tempranas. La prevención es una clave para poder evitar todas estas enfermedades. Para obtener el certificado, las escuelas deben cumplir con una serie de medidas preventivas para que la comunidad escolar esté libre de caries, así como acciones periódicas de atención bucal entre los infantes. Y en más información, la presidenta del DIF estatal, Sandra Chávez Ruelas, entregó los certificados al personal de este organismo asistencial que fueron capacitados bajo el programa de valores y también de sensibilización y buen trato. La sensibilización de los servidores públicos ante las problemáticas de la ciudadanía es fundamental para el gobierno del Estado, señaló la presidenta honorífica del DIF estatal, Sandra Chávez Ruelas, al encabezar la entrega de constancias a los empleados del organismo asistencial que cursaron el taller de sensibilización para la paz, buen trato, valores. Impartido por el Centro de Educación Continua Unidad Tlaxcala del Instituto Politécnico Nacional y gestionado por la Oficialía Mayor de Gobierno. Para mí lo importante es que las personas digan yo voy al DIF y encuentro alguien que verdaderamente me escucha, yo voy al DIF y encuentro alguien que se da el tiempo para escuchar mi problema, para orientarme y para acompañarme en el problema. Eso es lo importante de estar aquí, eso es lo importante de tomar estos cursos, de que realmente los llevemos a la práctica y de que trabajemos con el corazón en la mano. Yo les pido a todos, compañeros, ahora que estamos aquí juntos, que reflexionemos. Por su parte, Luis Álvarez Landa, Oficial Mayor de Gobierno, mencionó que para el 2018 tienen como meta profesionalizar a alrededor de mil empleados públicos para que ofrezcan servicios de calidad. Ha sido importante manejar el tema de la atención al público, que es decir, una instrucción al gobernador, una atención que realmente esté al nivel no solo de un buen gobierno, sino de una buena atención hacia la ciudadanía. Con el SECUTLAX, en este sentido, hemos tenido 10 cursos presenciales y uno en línea que han llegado a 442 empleados de diferentes dependencias, entre ellas, como parte del DIF, pues ha sido la CEROP, Finanzas, Ecología, SEDECO, Oficialía Mayor en su conjunto, como en Recursos Humanos, el Registro Civil, todas estas áreas que dependen de una atención o damos una atención al público. Destacó que las metas del Programa Operativo Anual de la Oficialía Mayor de Gobierno se han rebasado, al capacitar a más de 950 servidores públicos de los 5 mil y prevén para el próximo año reforzar los conocimientos de más de mil. Maritza Hernández, Ahora Noticias. Vamos a la Información Nacional y le comento que hasta el momento se han entregado poco más de 60 mil tarjetas de reconstrucción en el Estado de Oaxaca. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles Berlanga, informó que a dos meses del sismo del 7 de septiembre se han entregado 62 mil tarjetas para la reconstrucción en Oaxaca. Destacó que las primeras 10 mil viviendas eran equipadas con enseres domésticos que mejoran la calidad de vida de sus moradores y que perdieron todo su patrimonio en los sismos de septiembre pasado. En un comunicado, la dependencia apuntó que, luego de un balance de los daños en la entidad, el Gobierno de la República acelerará la entrega de recursos para la reconstrucción de viviendas afectadas por los sismos a fin de que para diciembre se hayan levantado al menos 3 mil de los hogares dañados en el Estado. El despegue o aterrizaje del avión de la Presidencia de la República no causa ningún tipo de demora a las aerolíneas comerciales, pues opera con la misma separación que el resto de las aeronaves, aclaró el director del CENEAM, Roberto Cove González. El Servicio de Administración Tributaria informó que revisará, en los casos que sea procedente, a los contribuyentes señalados en la investigación conocida como Paradise Papers, tratándose de individuos o empresas con obligaciones fiscales en México. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, sostuvo que ninguna persona que resultó afectada por los sismos de septiembre se quedará sin recibir el apoyo de las autoridades federales y locales durante la etapa de reconstrucción, pues la instrucción presidencial es trabajar hasta que Chiapas esté de pie. Que no quede duda, vamos a salir adelante, la instrucción del presidente es trabajar hasta que todo, todo Chiapas esté de pie, resaltó durante una gira de trabajo por el municipio de Villaflores, Chiapas, para constatar las tareas de reconstrucción del Estado. A más de 20 días de que el Instituto Nacional Electoral habilitara una aplicación para captar firmas y apoyo a los aspirantes independientes, esta herramienta registró diversas fallas técnicas. Las firmas son recabadas por auxiliares que acuden a los domicilios de los ciudadanos para conseguir la rúbrica. Sin embargo, los aspirantes reportaron diversas fallas, entre las que destacan la imposibilidad de concretar la captura, la tardanza de hasta seis minutos en reconocer la credencial del lector y los errores de la plataforma al registrar todos o al menos un dato. Ante los reclamos, el INE anunció que prepara una actualización de esta aplicación móvil que permitirá agilizar la recopilación de las firmas. Y estamos en nuestra sección del día y vamos a conocer a Raimundo Pérez. Él desde chico quiso ser torero pero por circunstancias de la vida pues nunca pudo lograr este sueño pero estuvo cerca siempre de la fiesta brava. Vamos a conocerlo. A los 12 años impulsado por su abuelo Raimundo Pérez conoció el arte de los toros. Desde entonces supo que la fiesta brava sería su mayor pasión. De joven tuvo un anhelo que no pudo cumplir ser torero. La difícil situación en su hogar se lo impidió pero lo más cercano a este arte era arreglar y confeccionar trajes. Desde entonces lo tomó como una profesión. Gracias a su labor ha tenido la oportunidad de conocer y vestir a reconocidos matadores entre ellos el desaparecido Rodolfo Rodríguez El Pana. Desde Maletilla lo conocí íbamos a entrenar juntos por ahí hay una foto donde estamos todos de 14, 16 años Verde le llegué a arreglar ¿En qué? Estaba todo desgarrado y todo estaba mal y lo arreglé. De 3 a 5 meses necesita para confeccionar un traje de luces en el mercado tiene un valor de 5 mil pesos para niños y superior a los 50 mil pesos para un adulto. Para hacerlo necesito seda necesito hilo de oro necesito los cabos necesito la lentejuela para hacer el traje y para hacerlo de la montera necesito cordoncillo necesito lonas y almidonarlas con almidón textil para poderlas hacer. Raimundo Pérez es originario de Guamantla tierra de toros bravos ahí tiene su taller pero muestra su artesanía en ferias nacionales y regionales. Raimundo Pérez ya piensa en montar un pequeño museo con todos los accesorios que cuenta pues también es un apasionado coleccionista en tanto eso suceda continuará promoviendo la fiesta brava en Tlaxcala con imágenes de Edgar Martínez edición de Jennifer Ortega Adam Morales ahora noticias sin duda un magnífico arte el dedicarse a la sastrería elaboración de este tipo y hermosos trajes para toreros vamos a otros temas que le parece porque ya que estamos aquí en la feria una de las industrias que mucho auge y sobre todo difusión han tenido es la industria textil vea usted por qué la industria textil de nuestro estado está presente en la expo industrial de Tlaxcala Feria 2017 mostrando diseños originales las prendas que se confeccionan en San Pablo del Monte están dirigidas para toda la familia hay de todo hay suéteres de dama de caballero hay chalecos hay pantalones también para dama hay chamarras también para el niño y pues es que es de todo todo lo que se pueda tejer nosotros lo hacemos la feria es la oportunidad para que los visitantes conozcan la calidad de lo que se hace en Tlaxcala como la ropa para bebé hecha de algodón de San Juan Huautzinco son 30 años ya de estar en la industria textilera los diseños que ves aquí atrás de ahora sí detrás de mí son los diseños que creamos nosotros ahora sí todo el diseño es ahora sí a base de nosotros y pues nos damos a la idea para lo que sea llamativo para un bebé ahora sí toda la persona que llegue pues se asombre vea los diseños y pues ahora sí vayamos al mercado y tengamos una gran variedad de artículos en este espacio a cargo de la Secretaría de Desarrollo Económico se exhiben productos de distintos municipios de la entidad muestra de ello es la ropa de caballero que se elabora en Apetatitlán nos ayuda a que nos conozcan más personas y principalmente porque nosotros trabajamos con calidad justamente cuál es la característica que los identifica como empresa pues la calidad que es muy muy exacta la calidad y muy buena en telas además de la industria textil usted junto con su familia podrá conocer otras empresas 100% tlaxcaltecas Diana Rivera ahora noticias y además de la industrial la expo ganadera también muestra lo mejor de este ramo con los mejores ejemplares de productores tlaxcaltecas y nuestra compañera Maritza Hernández nos ayuda a hacer un recorrido por aquí por la feria Maritza ¿a dónde te encuentras? adelante Carla, Mario buena tarde así es pues hoy nos encontramos en lo que es la expo ganadera que fue organizada por la Secretaría de Fomento Agropecuario en lo que es Tlaxcala Feria 2017 aquí las personas sobre todo los productores pueden darse cita para conocer las especies que hay en la entidad que se producen en este momento vamos a hablar con alguien de CFOA ¿sí? ¿nos puede dar su nombre? Mi nombre es Moisés Saucedo Bravo trabajo para la CFOA soy veterinario y estamos para servirles si nos pudiera decir los productores o las personas en general ¿qué pueden encontrar en esta expo ganadera? bueno lo principal es que tenemos en este momento son ovinos de pelo tenemos bovinos de leche tenemos las distintas especies menores como son ovinos perdón como son abejas conejos gallinas guajolotes etc la gente la gente más bien los productores pueden estar pues conscientes de que esta es pura calidad que los productores que están presentándose aquí traen buenas especies así es se pueden dar una vuelta por este lugar y hay animales de excelente calidad genética además van a tener otras actividades si nos pudieran mencionar de qué se tratan tendremos una degustación de carne de cordero el próximo fin de semana este próximo semana también cambian los ganados de pelo por ganado de lana en el caso de los ovinos y en fin siguen habiendo actividades interesantes en esta feria una invitación que le haga las personas para que visiten esta área pues los invitamos a que vengan a conocer la especie ovina es importante en el estado es una especie de tradición gracias pues le agradecemos al Tínico de Cefua ahora vamos a ver qué más nos podemos encontrar en esta expo ganadera donde además de los productores que buscan calidad pues también hay algunas actividades recreativas para algunos pequeños en este caso vamos a hablar con esta persona buena tarde ¿me puede? sí, buenas tardes María Rajal Hernández Flores para servirle ¿ustedes qué actividades están ofreciendo a los visitantes de la expo ganadera? estamos ofreciendo el paseo en ponis a los bebés a los que les gusten y un recorrido tenemos aquí en el área de lo verde y este pues es un entretenimiento para los niños más que nada ¿cuánto cuesta lo que es el paseo? le damos 30, 40 el paseo ¿la edad en la que oscilan los niños que pueden venir y subirse a estos ponis? pues el más grande que sea ponis de 10 11 años una invitación que haga la gente para que venga para sobre todo los niños que disfruten de este paseo sí verdad ahora sí que es una buena invitación para que los padres de familia traigan a sus bebés a sus niños y es un ratito agradable para que den el paseo en ponis ¿el horario en el que se encuentran? de las 12 a 8 del día gracias bueno pues ahí está Carla Mario como te mencionaba pues aquí los niños pueden venir a disfrutar de un paseo en ponis aquí también vemos que hay un poco de comida hay productores que aprovechan para presentar lo que es por ejemplo palanquetas también hay nopal hay de todos los gustos ahora venimos perdón con otro productor me podría dar su nombre claro que sí Jorge Luis Huerta usted de dónde viene vengo de la comunidad de Tecomalucán del municipio de Plasco ¿qué es lo que está ofreciendo a la gente que viene a la expo ganadería? bueno nosotros somos conicultores desde hace ya 27 años y ofrecemos conejitos para mascota conejos para carne y productores de piel así como artesanías elaboradas con la piel de conejo lombricomposta carne de conejo básicamente mencionar que los conejos hay diferentes tipos de conejos ¿cuáles son? sí efectivamente hay diferentes razas por ejemplo este que tengo es un conejito de la raza gigante de Flandes que se utilizan básicamente para mascota tengo algunos otros que son la raza enano holandés tenemos también por ejemplo cabezas de león mini love fusilove love inglés tenemos otros productores de piel como los rex y los rojos satinados tenemos productores de carne por ejemplo azteca negro California nueva zelanda chinchillas ¿ustedes hasta cuándo estarán instalados aquí en la expo ganadera? pues lo que dura la feria hasta el 20 de noviembre estamos básicamente toda la feria ¿los horarios? bueno tenemos apertura desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche Carla Mario pues aquí está lo que puede encontrar la gente que se dé cita a lo que es la expo ganadera de Tlaxcala Feria 2017 los invitamos a que vengan a que se den un paseo en poni los pequeños y pues hasta aquí el reporte Carla gracias Maritza que conejote que conejote te estabas sorprendida parecía perro ya has cargado algo de ese tamaño pues solo un perro pero un conejo bueno una muestra de lo que se da a conocer aquí en la expo ganadera los mejores ejemplares del estado perfecto seguimos transmitiendo completamente en vivo desde Tlaxcala Feria 2017 aquí en el recinto ferial a la entrada en el lobby Carla Quimero aquí Merito nos encontramos y con una sorpresa y es que bueno las personas que se acerquen en este momento mientras estemos transmitiendo se van a poder llevar estas cortesías para que disfruten de los juegos mecánicos que hay aquí en la feria son cinco cortesías o sea cinco para cinco personas pero se van a llevar cada persona cuatro de estos boletos que son para que disfruten de los juegos mecánicos que hay aquí en la feria totalmente gratis es decir que estamos hablando de 20 pases así es para cinco personas pues son cuatro de estas cortesías así es que por persona les tocan cuatro para que puedan disfrutar de los juegos mecánicos juegos mecánicos que seguramente usted ya ha visto en nuestras imágenes no se lo puede usted perder así es que venga venga aquí al estudio alterno de ahora noticias en el lobby del recinto ferial y aquí le vamos a entregar este pase para que lleve a su familia o a cuatro amigos familiares primos o como diría Maluma ¿no? ¿felices los cuatro? yo creo que más bien sería para pues si usted viene acompañado aquí en la feria pues por qué no véngase para acá y pida estas cortesías que mientras estemos al aire aquí en el noticiero recuérdelo nosotros estamos aquí en vivo en el centro de convenciones en la entrada Mario perfecto pues venga por sus boletos sus cuatro pases ya se están acercando venga venga por favor y bueno pues aquí se las vamos a entregar ¿no? bueno vamos rápidamente a la información internacional Devin Patrick Kelly quien mató a tiros a 26 personas en una iglesia de Texas habría actuado motivado por problemas familiares según dijeron el UNER las autoridades Kelly de 26 años abrió fuego el domingo con un rifle de asalto dejando además una veintena de heridos en la primera iglesia bautista de Sutherland Springs una localidad rural a unos 50 kilómetros al sureste de San Antonio según las autoridades el agresor sabía que su suegra asistía a esa iglesia y tiempo antes ya le había mandado mensajes amenazadores Kelly prestó servicio en la fuerza aérea pero en 2012 fue dado de baja por mala conducta tras agredir a su esposa e hijo testigos contaron que el tirador abrió fuego afuera de la iglesia antes de entrar y seguir disparando las autoridades investigan si el tirador se suicidó cuando huía en su auto y mientras era perseguido por dos ciudadanos o murió por otra causa el presidente de la vigésima tercera conferencia de Naciones Unidas sobre el cambio climático pidió el lunes una acción urgente al inaugurar la reunión en Bonn Alemania la COP 23 que finalizará el 17 de noviembre busca avanzar en las reglas del acuerdo de París para contener el calentamiento en menos de 2 grados celsius respecto a la era preindustrial la reunión tiene interés especial en el papel de Estados Unidos luego de que el presidente Donald Trump anunció que saldrá del acuerdo paralelamente al inicio de la cumbre la organización meteorológica mundial informó que 2017 será el año más cálido registrado en ausencia del fenómeno meteorológico el niño el vicepresidente del parlamento venezolano Freddy Guevara a quien la asamblea constituyente autorizó enjuiciar dijo que la decisión no lo tomó por sorpresa la corte suprema había solicitado levantar su inmunidad para investigarlo por instigación a la violencia y asociación para delinquir con penas de cárcel de hasta 10 años los presuntos delitos se habrían cometido durante protestas contra el presidente Nicolás Maduro que dejaron unos 125 muertos entre abril y julio el legislador de 31 años y del fin de Leopoldo López permanece desde el sábado como huésped en la residencia del embajador chileno el presidente estadounidense Donald Trump reiteró el martes en Seúl su preocupación sobre el programa nuclear de Pyongyang sin embargo reconoció muchos avances en los esfuerzos para enfrentar la crisis y descartó cerrarle la puerta a las negociaciones en la segunda escala de su gira asiática tras su paso por Japón Trump se reunió con el presidente surcoreano Moon Jae-in con quien acordó la venta de armas estadounidenses el presidente de Colombia Juan Manuel Santos publicó en el portal de la presidencia de Colombia sus dos últimas declaraciones de renta 2015-2016 y aclaró su situación en el caso del escándalo de los Paradise Papers el jefe de estado mencionó que fue invitado por un grupo de inversionistas y de empresarios a colaborar en la creación de una iniciativa dedicada a encontrar soluciones a la financiación y preparación de las familias para asumir los costos asociados a la educación superior de sus hijos agregó que los temas de educación siempre han sido de su interés pues fue muchos años miembro del consejo directivo de la Universidad de los Andes y fundador del colegio Los Nogales insistió que su única relación con Global desde entonces ha sido la de un cliente más de sus seguros para la educación de sus hijos y que no ha tenido ninguna relación con Global Seguros de Vida S.A. ni en Colombia ni en ninguna otra parte del mundo y ya tenemos a la primera ganadora de estas cortesías ella es Claudia Cruz Pérez y de dónde nos acompaña vengo de la Magdalena Tlaltelulco y cómo es que se enteró de que estábamos dando estas cortesías estaba escuchando la radio y ahí vine rápido para quiénes para mis hijos cuando vienen todos juntos el fin de semana pues aquí están las cortesías para que vayan a disfrutar de los juegos mecánicos y alguna invitación que tengas Claudia bueno pues los invito a que recorran toda la zona artesanal dentro de aquí del centro de convenciones hay muchas cosas muy bonitas los invitamos si es cierto Claudia pues muchísimas gracias y felicidades gracias vamos con Mario gracias Carla amigos todavía tenemos cuatro pases de cuatro sí cada que se acerquen aquí a nuestro estudio alterno en la feria le vamos a regalar un pase que contiene cuatro para que lleve usted a su familia a los juegos mecánicos seguimos esperándolo vamos con mi compañera Diana Zempualteca que se encuentra en la vía telefónica porque nos tiene información con respecto al Congreso del Estado ¿qué tal Diana? ¿cómo estás? Buenas tardes Carla Mario un saludo al auditorio de Ahora Noticias comentarles que en sesión del Congreso del Estado se aborda la propuesta para que los municipios entreguen en tiempo y forma debidamente establecido en la legislación el Plan Municipal de Desarrollo con la finalidad de que se pueda conocer cómo se van a aplicar los recursos que corresponden a cada demarcación y además esto dé certeza el tipo de obras y trabajos que se van a desarrollar dentro de la administración municipal dependiendo el periodo correspondiente en el que se desarrolle comentarles que la propuesta es planteada con la finalidad de que se dé certeza a los pobladores de los recursos en qué se están aplicando y cómo se va a llevar a cabo este desarrollo de las obras que se tienen contempladas durante toda la gestión el Plan Municipal de Desarrollo tendrá que entregarse en un periodo no mayor a seis meses de acuerdo con la propuesta planteada que se analiza por los congresistas esta es la información Gracias Diana muy buenas tardes Tenemos más de la información el Tribunal Superior de Justicia del Estado solicitará un incremento en su presupuesto para el siguiente año Para el ejercicio fiscal 2018 el Tribunal Superior de Justicia del Estado solicitará un incremento en su presupuesto de entre 4 y 5% lo que equivale a un monto de 9 millones de pesos para la atención del nuevo Tribunal Administrativo ya que se prevé que cuente con infraestructura propia y un incremento en el número de magistrados informó la magistrada presidenta Elsa Cordero Martínez Recuerden ustedes que nosotros proyectamos un cierre arriba de los 240 millones y para el año 2018 nuestra solicitud es de 290 millones 240 mil 337 pesos El aumento en el presupuesto para el año 2018 tiene una consideración importante porque recuerden ustedes que tenemos en puerta la creación del Tribunal Administrativo esto si bien es un tribunal que jurisdiccionalmente que en la naturaleza de funciones no depende del Poder Judicial También dio a conocer que se tiene en puerta el fortalecimiento de la justicia alternativa y además se destinará un recurso superior a los 3 millones de pesos para la operación del sistema de justicia penal acusatorio Aquí se proyectó una cantidad de 1.856.000 pesos para darle forma a lo que nos hace falta de justicia alternativa todavía nos falta un centro regional y el fortalecimiento de la misma afortunadamente en ella ya tenemos resultados importantes se tiene que considerar la consolidación del sistema penal acusatorio recuerden ustedes que nosotros diseñamos el inicio de la implementación con los requerimientos mismos necesarios El siguiente año se contempla la edificación de centros de convivencia familiar para lo que se proyectó un recurso de 2 millones de pesos Diana Zempualteca Ahora Noticias le comento que en los próximos días antes de que finalice Tlaxcala Feria 2017 habrá un día dedicado a las personas de la tercera edad eso que significa que habrá sorpresas que habrá precios especiales que habrá mire mucha atención hacia ustedes fue un día especial en Tlaxcala Feria 2017 ya que se abrieron las puertas para consentir a las personas de la tercera edad los festejados disfrutaron de actividades musicales y recreativas además conocieron las diversas exposiciones al interior del recinto ferial como la artesanal y ganadera Estuvimos viendo los tríos que nos nos cantaron bien bonito y pues son de nuestros que antes vivimos de nuestra niñez conocimos cuando ellos iniciaron y pues son canciones que a nosotros nos gustan Está muy bonito todo muy agradable todo Pior la ofrenda que pusieron de los niños mártires está muy linda muy hermosa Con el buen ánimo que les caracteriza bailaron y cantaron la música de antaño pues les hizo recordar tiempos memorables Al visitar la feria se sintieron a gusto pues compartieron y conocieron junto con otras personas las tradiciones que enmarcan a la entidad Apapachados consentidos y sobre todo nos dan la atención que merecemos porque somos de la tercera edad nos comprenden que es lo más importante ¿Cómo se siente de ser un invitado especial este día de la feria? Pues bien orgulloso bien contento nos estamos divirtiendo y como toda la gente de la tercera edad estamos bien contentos todos El día de las personas son cuatro ¿Cómo se siente de ser un invitado especial? ¿Cómo se siente de ser un invitado especial para la gente que nos está viendo nos está siguiendo a través de radio o de televisión? Pues que nos visite ya que está muy bonita la feria y hay muchas cosas que ver Pues ahí está la invitación para todos muchísimas gracias a estas tres familias aquí todos 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 para que disfruten todos muchas gracias a estas tres familias y bueno pues le reiteramos que sigan pendientes porque estaremos obsequiando por parte de bueno pues para que usted disfrute por supuesto de los juegos mecánicos que hay aquí en la feria vamos con Mario Ya estamos en el en la sección la más importante la que usted está esperando ahora deportes con el señor Pepe Hernández el señor de los deportes mi querido Pepe mi querido Mario Romero ¿Cómo estás amigo? Yo estoy contigo aquí desde la feria ahora deportes y en la segunda emisión de ahora noticias con lo que sucede en el ácido deportivo estatal y también nacional Muy bien gracias Pepe pues que te parece si vamos a tu información Gracias Mario y bueno pues arranquemos hablando respecto al karate Mario sobre todo porque mira que vamos a la información Mario un pequeño ajuste en cuanto al micrófono pero mira vamos a hablar respecto al karate sobre todo porque mira que es uno de los deportes que está creciendo cada vez más aquí en la entidad y esto se verá reflejado próximamente en una justa nacional en Monterrey A tres años de trabajo la escuela de karate comunitario de Ocotelulco ya cuenta con arte marcialistas que tendrán su primera participación nacional el próximo mes en Monterrey el entrador de esta institución marcial victorino Juárez Saldañas puso que desde que llegó a esta localidad el objetivo ha estado enfocado a detectar talentos y por mi parte yo me siento orgulloso de estar trabajando en esta comunidad porque pues eso nos hace más fuertes a nosotros para continuar este deporte que estamos dando el karate que hoy en día se está levantando mucho en esta comunidad y esperamos que vamos a irnos a torneos nacionales para la competencia nacional se integrará una selección de cinco elementos de los 25 que actualmente se preparan son los más experimentados y garantizarán medalla expresó el entrenador claramente están preparados tenemos unos torneos que se nos vamos esperando que estemos en Monterrey en un mes vamos a estar por ahí trabajando y muy fuerte hoy vamos a estar cerrados más que nunca en esta área para que podamos sacar buenos lugares la anterior entrevista se dio al finalizar el examen de grado efectuado en la cancha de la comunidad y donde Anthony Sánchez Clapale se llevó el trofeo de primer lugar segundo David Mesa Clapale y tercero su hermano Ángel y hablemos también de las actividades que se realizan en el marco de la escala feria 2017 y precisamente una de estas fue una exhibición de boxeo que a pesar de que no se hizo aquí en el recinto ferial se hizo en un centro comercial en donde se dieron cita bueno pues muchas familias para disfrutar de los pugilistas con la presencia de Morelos como invitado especial se efectuó el torneo de boxeo y exhibición de feria Tlaxcala 2017 combates de buena calidad donde los pugilistas no se guardaron nada y mantuvieron a la expectativa a los asistentes reunidos en esta nueva casa del boxeo fue tarde de debuts en el cuadrilátero como el de Yael Gómez Pérez de Apisaco que ganó la pelea en los 64 kilogramos al vencer por decisión a su paisano Cristian Omar Ortega de igual forma el de la capital Raúl Góchez Rosete por la misma vía derrotó al morelense Irvin Morales en los 60 kilogramos Un platillo fuerte fue el que tuvieron Brandon Armenta de Apisaco y Eric Gaspariano de San Pablo del Monte ambos con experiencia en olimpiadas al final el nacido en tierras rieleras se alzó con la victoria ya llevo dos olimpiadas y voy por la tercera y ahora si voy por medalla la tercera es la vencida el evento contempló 10 combates bueno Mario dejamos por un momento la información del estado vamos al ámbito nacional y hablemos de la selección mexicana el tricolor que acapara todos los reflectores para esta semana y por supuesto también el lunes sobre todo por los partidos que va a tener el día viernes se enfrentará a Bélgica y a Polonia y ante esto habla alguien que se integra a las filas del tricolor Gerardo Torrado veamos qué dice al respecto tras reconocer que le gusta el estilo de juego de la selección mexicana de fútbol el nuevo director deportivo de selecciones nacionales Gerardo Torrado señaló que conforme se den las situaciones platicará con el técnico colombiano Juan Carlos Osorio para expresarle su opinión pero sin interferir en su trabajo en entrevista el dirigente reiteró que es respetuoso del trabajo y las decisiones que toma el estratega al frente del tri algo que le ha funcionado al calificar al equipo sin mayor contratiempo a la Copa del Mundo Rusia 2018 asimismo sobre esta nueva etapa en su carrera como directivo destacó que le representa un aspecto a favor el haber jugado con muchos elementos que actualmente integran al tri estoy muy contento muy emocionado y con mucha ilusión de aportar toda la experiencia que adquirí en mi carrera como futbolista ahora en la selección siempre para mí fue un privilegio poder representar y jugar para mi país y que pueda regresar en otro rol y aportar todas esas experiencias que viví como futbolista en la selección son muy valiosas me llama poderosamente la atención el poderlas poner al servicio del equipo para que sean útiles Bueno Mario pues esperemos que la selección mexicana pueda aprovechar estos partidos sobre todo porque son dos grandes sinodales equipos que ya están clasificados para el mundial y bueno pues también quedará ahí el detallito de que ya se estrena la nueva playera de la selección mexicana que ha causado mucho furor en las redes sociales y bueno pues estaremos muy pendientes de esos partidos nada más comentarte rápido que con motivo de estos partidos de la fecha FIFA la Liga MX reanuda actividades hasta el 17 y 18 de noviembre así que hay un paro en cuanto al fútbol mexicano se refiere Perfecto Pepe pues muchísimas gracias amigo Gracias Mario muy buena tarde y también para nuestro auditorio buen provecho Gracias y ya nos vamos muchísimas gracias por habernos acompañado le recuerdo que tenemos un avance informativo a las 5 de la tarde y a las 20 horas mucha más información yo me despido pero mando mire cámaras y micrófonos con mi compañera Carla Chumacero quien se encuentra del otro lado del lobby gracias Muchas gracias Mario auditorio bueno pues otra familia que se lleva estas cortesías para que disfruten de los juegos mecánicos ¿está conmigo? Gaby Mario muy bien tu nombre por favor Aníbal Mario muy bien pues se llevan también estas cortesías ¿de dónde nos visita? De Santa Cruz Tlaxcala los invitamos que vengan a participar que estén aquí un ratito con la familia divertirse a pasar un rato agradable y muchas gracias por las cortesías que nos da no al contrario gracias a ustedes disfruten de esto es para ustedes chiquitos para que se vayan a divertir en los juegos mecánicos y por supuesto la invitación sigue para que esté pendiente tendremos más de este tipo de cortesías para que los disfruten aquí en la feria nosotros nos vamos muchas gracias por su atención hasta luego